Ahora nuestra compañera Gleis Ramírez en la segunda parte de las entrevistas exclusivas a los candidatos a Procurador de los Derechos Humanos nos revela cómo operativamente ellos lograrán ejecutar según sus planes y cambios que intentarán hacer en la Procuraduría a menos de un mes para que el Congreso elija al nuevo magistrado de conciencia. Veamos. Usted propone cambios, reingenierías y también depuraciones en la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Ya acudió usted a esta institución a requerir información sobre personal, proyectos o programas? ¿Y cómo operativamente logrará esos cambios en la PDH? Yo no he venido a pedir nada. Yo creo que tenemos que partir de algo principal. Tenemos que terminar un proceso de elección y posteriormente, si ya tenemos la investidura del Procurador de los Derechos Humanos entonces ya podemos empezar a ver todo lo que es la infraestructura de la institución. Tengo la información de cómo se están manejando algunas cosas, pero indudablemente al momento de tomar posesión tendremos en detalle cuál es el estado real. Los cambios se hacen llegando con decisión, sin presiones de ningún tipo y teniendo muy claro que la función del Procurador y su principal cualidad o característica es esa independencia. La información que me he acercado a obtener ha sido realmente por la página, por el sitio web. No he tenido un acercamiento físico, sin embargo, en cuanto al personal yo creo que estamos preparados con ciertos instrumentos que permitirán evaluar el desempeño de los actuales colaboradores para que no se tomen decisiones equivocadas, ¿verdad? Actualmente el ciudadano cree que la Procuraduría de los Derechos Humanos defiende más al delincuente que a la víctima. ¿Qué mensaje directo le envía a ese ciudadano que es escéptico del papel de la Defensoría de los Derechos Humanos de parte de la Procuraduría? Es única y exclusivamente velar porque se respete el debido proceso. El Procurador no tiene que venir ni a favorecer a uno ni a otra parte. Lo único que tiene que hacer el Procurador es que se respete el debido proceso a todos los sujetos procesales. La percepción que es lamentable no deja de tener, digamos, un sustento por lo que se ha hecho. Ha faltado, y eso creo que es otro de los grandes temas penales, un acompañamiento y un apoyo a la víctima. Porque si bien el delincuente tiene algunos derechos constitucionales, la víctima también lo tiene. Y en ese caso creo que ha faltado ese apoyo y ese acompañamiento. Para contrarrestar esa percepción negativa, yo me estoy proponiendo retomar una eficiente educación y promoción en derechos humanos porque precisamente ese desgaste viene porque se ha enseñado mal y no se enseña que aparejado a cada derecho existe una responsabilidad y una obligación ciudadana. A su criterio, ¿cuáles son los derechos individuales y socioeconómicos que más se vulneran a la sociedad guatemalteca? Tenemos que llegar a la Procuraduría, ver cuál es la cantidad de violaciones a los derechos humanos y cuáles son ellas. Empezar a ordenarlas. Y las que tengan la mayoría de violaciones más continuas, entonces ahí tenemos que hacer programas preventivos. La vida, por supuesto, se violenta en este país. Igual de que ahora es una muerte por hambre, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? O quizás peor que morir por un balazo. Hoy los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, son un tema fundamental. Hoy esas son las causas que dan origen a esta sociedad convulsionada y violenta en la que vivimos. Es el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación. Yo podría englobar estos tres derechos como falta de oportunidad para que los guatemaltecos tengan una vida digna. La desvalorización que hay del derecho a la vida por esas muertes grotescas que hemos visto. Ya le hemos dado a usted más elementos para que conozca al nuevo procurador de los derechos humanos. Mañana en nuestra parte final de la entrevista no se pierda lo que ellos opinan respecto al ejército en las calles, a las hidroeléctricas y también al tema de la minería. Por una Guatemala en paz, Gley Ramírez y Carlos Foronda.